En destina roja presento a Kealani Mambelis, ella es de Hawái, Estados Unidos, viste calzoncillo amarillo, rojo y naranja. Estaban peleando en categoría gallo, el peso de ella es de 53 kilos, 600 gramos, mientras se desangra, dice de 52 kilos, 900 gramos. Hemos inicio entonces, con esta primera pelea de la función, el boxeo se viste hermosa, aquí en Tijuana. Buenas noches. Muy bien, bueno, pues ahí escuchamos toda la presentación, la explicación, las contendientes, así es que arranquemos con esta función histórica a través de Azteca América. Un enorme gusto, un placer y un privilegio estar en esta función donde rápidamente las dos contendientes se lanzan al ataque. Son cuatro episodios Joaquín Ibarra, ahí está Sandra Robles, ella justamente de rosa y negro, precisamente de aquí de Tijuana, ante Kealani Mambelis. Primero pensamos que era de San Diego, no, finalmente la anuncian es de Hawái, de hecho trae un calzoncillo en esos típicos números. Y además de San Diego ya se llevó dos urbazos por parte de la peleadora de casa que viene a robarse la noche porque desde los primeros segundos a bombardear a su adversaria. Muy decidida se les ve a estas dos chiquillas, pero la peleadora de Tijuana, Sandra Robles, definitivamente, creo yo, que quiere iniciar. Las dos debutando, Sandra Robles quiere iniciar con un nocao con su carrera. Exactamente, noche de debut, noche especial y como siempre la distribución a través de Azteca América para que empecemos a conocer a estas chicas que vaya que han trabajado para estar en una función de estas características. Ahí está Sandra Sandy, como se ve que le gusta que le digan, lo pone en su calzoncillo y de repente como que aguantó un poco, había gastado mucha energía, pero vuelven. Prácticamente Joaquín Ibarra, no hay momento ni espacio para analizar, todo es lanzar y lanzar golpes. Efectivamente, y en un momento dado, la que se ve mejor plantada, la que tiene más velocidad en los puños, hasta este momento había sido la tijuanense, por ahí quiere reaccionar la norteamericana. Sin embargo, leemos que la mexicana ha ejercido una presión mucho, muy acusante en este primer round y los mejores golpes, hasta el momento sencillo. Prácticamente todo lo que están lanzando, tanto de uno como de otro lado, se está concentrando en el rostro. Vamos a ver si varían un poco la estrategia, pero Robles, Sandy, se regodea lanzando impactos poderosos que ponen en malas condiciones. A que, ahí a Kelani Vanderles, suena la campana. Vamos a la pausa, apenas estamos comenzando. Mi amor, ¿qué pasó? A ver, se compró un nuevo Ford Escape. ¿Un Ford Escape? ¿El que prácticamente se estaciona solito? ¿El que tiene la puerta trasera que se abre con un solo? Muy bien. ¡No! Necesito estar solo. Nuevo Ford Escape 2013. El único en su clase que da un paso adelante con una ingeniosa puerta trasera a manos libres. O lo tienes, o lo quieres. De regreso a través de Box Azteca América con algunas de las mejores imágenes del episodio anterior, Joaquín. Y me llama la atención la técnica que tiene esta chiquilla Sandra Robles. Bien parada, bien plantada, con el compás como debe de ser, parada en puntas prácticamente todo el pleito y soltando golpes de manera adecuada. De manera adecuada, sólidamente, y además esa guardia zurda que, insistimos, es el privilegio de quienes la pueden dominar. En este caso, Sandra se lleva el primer round 10 puntos a 9. Tiene que tener cuidado porque la fortaleza, la estatura, son la ventaja de Vanderbilt. Sin embargo, el primer round, por total y absoluto dominio de golpeo, es para la de Juárez, ¿verdad? Llevándosela rápidamente con un óper espectacular de derecha. Le repite con un gancho de izquierda. Dejándole la cabeza como badajo de campana. ¡Vaya volada de derecha! De nueva cuenta el recto de izquierda. Es un auténtico festín de puñetazos el que se está dando Sandra Robles. La locala de TJ, ya nada más. ¡Qué manera de meter las manos, de combinar los golpes, Joaquín! Es prácticamente como si tuviera 40 peleas en su favor. Es correcto, no le da punto de reposo a la norteamericana. Y la trae de Pilar a Paz y otra vez. Ese gancho izquierdo le ha entrado... ...las veces que lo ha querido. ...las veces que se está aproximando a una... ...a una... ...la... Gracias. Gracias. Real, Dish Latino, demostrará cuál es el mejor servicio de televisión. Ustedes ven mucha televisión. Los deportes. Reluquería, de moda. Lo que más ves son novelas. ¿Te gusta ver las caricaturas? Sí. ¿Les gustan qué más los programas en inglés? En inglés. En inglés. En español, por supuesto. ¿Y a ti? En inglés. ¿A ustedes les gustaría que su hija viera más televisión en español? Pues a mí me gusta que él sea bilingüe y que hable bien los dos idiomas. Pues sí, para que aprenda más español. ¿Dish Latino tiene los mejores canales en inglés y en español para toda la familia? Definitivamente me conviene. Les voy a mostrar algo. ¿Están listos? Claro que sí. ¿Y por qué pagar más? Suscríbete a Dish Latino, que te da la mejor programación en inglés y español. Con más de 290 canales disponibles y paquetes desde $22.99 al mes. Recibe conexión a un segundo teletro televisor. ¿Por qué pagar más? Dish Latino. Me conviene. Aquí está, desde Tijuana. Escuchemos. En la esquina azul. En la esquina roja, 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 roja. Con 48 kilos de peso. Con... Con... Concillo rojo completa. De guasada de Sinal, 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 Sinal. Y... 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 Y Baracas.